Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video Este es un video un poco diferente Porque voy a hablar de un estudio, un análisis Un descubrimiento que pone a prueba las mismas teorías de Albert Einstein Cuando te cuente lo que te tengo que contar Te me caes de culo en la silla o en el bondi O donde sea que estés viendo este video El tema va así Encontré en Facebook hace casi dos horas O sea, esto está totalmente recién crudo Un video que te enseña literalmente cómo cagar Si, estuviste cagando mal toda tu vida Toda Vos pensabas que era fácil, vas al baño, te bajás los pantalones Te sentás, cagás como un ser humano ¿Y ya está? No, te comento que no Estás equivocado Así no es como las cosas se hacen en este mundo Vamos a ver dicha explicación y lo vamos a poner a prueba en vivo y en directo Juno, salí 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 Fuera Dios Dios, Juno Te has estado sentando en el baño mal toda tu vida Así arrancamos Y un tipo cagando Probablemente así Sí O así Bien O incluso ¿Cómo? ¿Pero sabías que esta posición es la más nociva? ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto posible? Anatomía humana En un ángulo de 90 grados tu intestino se comprime y las vías naturales se bloquean O sea que la cacona no sale con fluidez En el peor de los casos esto puede provocar estreñimiento Síndrome del intestino irritado, hemorroides o cáncer de colon ¿Qué? Pero en un ángulo de 35 grados todo cambia, todo es placer A ver Mira ese flujo cacal En el mundo animal esta posición es la más natural Bien de Astrolopithecus Usa un soporte para tus pies para protegerte Cuida tu salud Genial Esto cuando lo vi la primera vez me dejó shockeado A un punto fuerte Así que ahora vamos a repasar los puntos más importantes Que pude encontrar en este pequeño fragmento De cómo cuidar mi salud Y mi ano Punto número 1 Te has estado sentando en el baño mal toda tu vida Vemos un hombre sentado normalmente en un inodoro común Y el video nos dice que nos sentamos mal toda la vida O sea que este mensaje va a todos los desarrolladores industriales e ingenieros Que han trabajado años y siglos En la elaboración de un inodoro como la gente Para que se caguen en tu trabajo y te digan No te estás sentando mal Puerco Dice que probablemente así es como uno se sienta Si creo que el 90% de la gente se sienta así Después nos dice que hay otro porcentaje de gente que se sienta así Recto Esto lo dejo para el otro 10% Ya que es algo raro Yo no he visto a nadie cagar así Esta es la mejor ¿Quién Caga así? O sea este es el tipo más desganado que he visto en mi vida Finalmente después de una hermosa explicación de anatomía Nos enseña que para cagar correctamente tenés que pararte en un banquito Que tus nalgas no toquen el inodoro Y que el cuerpo haga lo suyo ¿no? No voy a poner en tela de juicio si este método es correcto o no Vamos a ir directamente a la práctica Como una persona normal caga Como Mirta Legrán caga Como yo cago Como el estudio quiere que cagues ¡Aleluya! 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 Me era mal que este estudio es solamente para cagar y no para hacer pis. ¡Como de grande todo! Este estudio fue un maldito engaño. Bueno chicos, espero que el video les haya gustado. No olviden dejarme en los comentarios si ustedes cagan de una forma tan rara. No vayan a hacer cosas que quieran dañar su colon. No olviden chicos, como siempre, seguirme en mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Donde pueden hacerme cualquier pregunta, cualquier consulta sobre lo que quieran. Algún tema para hablar, algún video al cual reaccionar. Y no se olviden que en Twitter ya activamos la encuesta para ver cuál va a ser el juego que vamos a empezar en la próxima saga. Métanse ahora en Twitter. Ahora. Bueno, pausa. Pausa, un segundo. Pausa. Te espero. Ya. Listo. Ahí en Twitter habrás visto las cuatro opciones que tenemos para empezar una saga. Votan. Y cuando se acabe la votación, empezamos. Si es la primera vez que veas uno de mis videos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para enterarte de cada vez que subo un nuevo video. Si no, YouTube es una chota y no te avisas nunca. Y como siempre chicos, recuerden portarse bien. Hagan la tarea. Coman los vegetales. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.